amigos y familia muy buenos días les saluda mauricio naturista en este vídeo quiero compartirles lo importante que es salir de los estancamientos de mala energía cuando cuando hay estancamientos y transferencia de mal de mala energía porque se debe ya que se debe a petición de algunas personas que me han escrito a mi whatsapp sobre el estancamiento de la mala energía es importante nosotros cuando nos levantemos a primera hora tendamos la cama mantener la ropa limpia y doblada y mantener siempre la habitación en armonía que no haya discusiones que no haya peleas ni haya discusiones en nuestra alcova también lo importante es que no manejar ni dejar dineros ni plata sobre la cama ni poner la billetera ni manejar dineros billetes de ninguna nominación ni monedas sobre la cama es importante también limpiar la cama preferiblemente si podemos limpiar con un poco de vinagre se limpia o con las varitas de incienso se hace también una limpia en nuestro sitio de alcohol hay personas que debido a a la mala energía o a las malos enquistamientos dejamos que se recuestan en la cama a otras personas y esto causa consecuencias de personas extrañas que llegan y se recuestan o dejan su energía en la habitación como es importante saber nosotros tenemos nuestra propia energía y debido a eso las personas se enferman o la cama también se puede enfermar porque nosotros dejamos nuestra propia energía y hay que liberar esa energía y hacer sanaciones hay que liberar a través de la meditación como les he enseñado en las horas de la madrugada preferiblemente para que haya una liberación y una transformación de esta energía también se debe a malos pensamientos a incubos y subcubos mentales que nosotros pensamos en los pensamientos del diario vivir se recoge esa mala energía pero lo fundamental y lo importante para nosotros empezar un día maravilloso y no tener mala transferencia de energía es tender la cama y que mantenga limpia nuestra habitación nuestra cama las personas interesadas me pueden escribir a mi whatsapp 320 409 86 75 314 395 86 12 suscríbete a mi canal y dale like a mis vídeos seguimos compartiendo vídeos en estos días estén pendientes de mi canal una feliz tarde para todos y muchas bendiciones